¡Suscríbete al canal! Es de 9 y media a 11 de la mañana, hora y media, que se llama Corazón Contento. Y en la tarde para los jóvenes, que además ya tenemos una comunidad de 480 jóvenes que participaron en el casting Modelo para Armar, que va de 5 y media a 6 y media de la tarde. Los nuevos espacios refuerzan los cuatro puntales de la programación de Teleantioquia. Hay cuatro ejes sobre los que se manejan los contenidos de Teleantioquia. Educación, entretenimiento, cultura e información. Y estas propuestas van enmarcadas en esos cuatro valores. Usted va a encontrar estos cuatro ejes siempre en toda nuestra programación. Además, se estrenó la nueva temporada de Teleantioquia Global. Se amplió la franja informativa que comenzará desde las 6 de la mañana. Y en abril vendrán más estrenos y transmisiones especiales. Que la maracuyá con Salili.